Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video tutorial. En esta ocasión te voy a mostrar una super herramienta que te puede ser de mucha utilidad para editar tus videos e impresionar a tus compañeros con tu creatividad. Te presento Wondershare Filmora. Esta es una herramienta que tiene una interfaz de edición por capas, en donde puedes sobreponer recursos visuales y de audio. En la parte superior izquierda vemos la pantalla donde podemos ver el progreso de nuestro video, mientras que en la parte inferior vemos lo que se llama la línea de tiempo, en donde van las capas visuales y de audio. La línea naranja nos indica el tiempo que transcurre en nuestro video, esto también nos ayudará a saber en qué parte ubicar los recursos que usaremos para darle vida a nuestro video. La tercera y última sección es donde nos deja ver los recursos que nos ofrece el programa, como los títulos con distintas fuentes y distintos diseños, las transiciones, efectos, en donde están los filtros para darle ambientación al video y los elementos que son como pegatinas que le harán un toque animado a tus videos. Bueno, desde los archivos podemos arrastrar los audios, los videos o imágenes directo a la capa en la que los queremos ubicar. Entonces voy a usar este video que no tiene sonido y ya tendríamos la capa base de lo que sería nuestro video. Entonces debo ponerle un audio que grabé explicando lo que aparece en el video, entonces lo busco y lo pongo en una capa de audio. Aquí los audios y los videos los puedo recortar, reubicar, después aumentar la velocidad y disminuir pues esto en caso de que deba sincronizar el audio y el video. Vale, entonces también quiero ponerle música de fondo, uso otra capa de audio para poner una canción que tengo por aquí, entonces la arrastro y puedo subirle o bajarle el volumen. Y entre más capas use para ponerle los recursos visuales o de audio más creativo e interesante que a nuestro video. Descárgalo y es la prueba, muestra lo creativo que puedes llegar a ser con tus videos con esta útil herramienta. ¡Gracias!